Chicos, miren lo que me acaban de comprar. Bueno, crédito si va a ser lo mismo una personita que se llama Magdalena. Bueno, vamos a empezar. Bueno, como les dije, tengo tres nada más. Vamos a verlos aquí. Y vamos a escoger al azar. Bueno. Esta. Bueno, ya agarré una muñeca, entonces vamos a empezar a hacer lo demás. Agarré este otra muñeca, entonces vamos a poner esto. Bueno. Ahorita en este video voy a hacer otro. Vayan a verlo, por favor. Bueno, así va quedando más o menos. Y ahora te les digo el resultado. Bueno chicos, ya está lista. Perdón por no robarles cómo me quedó, pero se los voy a mostrar. Bueno, pues así quedó. Oye, ¿cuánto te dieron la...